¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo estás, Nico? Buenas tardes. Muy bien. Como siempre, hablando contigo temas jurídicos y densos, ¿no? Densos por profundo, densos por profundo, claro está. Sí, sí. Algunos nos divierten y nos entusiasman mucho estas cosas. Totalmente. ¿Qué culpa tienen los demás, no? Pero bueno. Que te dan un micrófono, por eso. Totalmente. Ricky, ¿qué es esto de declarar la inconstitucionalidad de, si mal no recuerdo, la reducción de 20 a 13 de los miembros del Consejo de la Magistratura? Bueno, la verdad que el Consejo de la Magistratura viene bastante vapuleado, ¿no? Y con cada vez peor currículum. Hoy lo que se hizo, sí, fue declararse la inconstitucionalidad de una reforma del año 2006. Pero si te acordás, en el año 2013 también se declaró la inconstitucionalidad de una reforma de ese año. El Consejo de la Magistratura, la verdad que para explicarlo en la radio y con minutos contados es bastante complicado. Pero si querés hago el mejor intento. Adelante. Bueno, primero todos saben que el Consejo de la Magistratura, sus principales cometidos son elegir a los jueces y decidir apartamientos de los jueces y mandarlos a jurados de enjuiciamiento, ¿no? La Constitución nos dice que tiene que tener una composición equilibrada entre los estamentos políticos elegidos por el voto popular, digamos legisladores en general, entre los abogados y los jueces. Composición equilibrada. Eso es lo que dice la Constitución. Y con esa tónica, la ley del año 1997 había hecho efectivamente un tribunal de 19 miembros. Donde los principales estamentos estaban más o menos equilibrados. Tenías cuatro jueces, tenías cuatro abogados, tenías cinco abogados en realidad porque había un representante del ámbito científico que era abogado, tenías ocho legisladores, el presidente de la corte y un representante del Poder Ejecutivo. Esa era la composición original del Consejo. En el año 2006 lo que se intentó hacer fue ponerle muchísimo más poder al estamento político, a los legisladores y al Poder Ejecutivo. Entonces eso se logró reduciendo el peso específico de los jueces y de los abogados. Proyecto que sí, mal no recuerdo, o mal no recordaron los medios hoy, es originalmente Cristina Fernández de Kirchner, senadora, ¿no? Sí, bueno, es la parte ya del proyecto kirchnerista de avanzar en el control de la justicia. Se redujo el número total de miembros, pasando de 19 a 13, y esta reducción se logró a través de reducir la cantidad de jueces y de abogados que había en la representación. Y con eso se lograba una mayoría que se podía obtener sumando al representante del Poder Ejecutivo y a los legisladores, aunque ni siquiera fueran todos. Y el Consejo, actuando con 7 miembros, podía tomar decisiones por mayoría. No podía tomar algunas decisiones que son las más importantes, tal vez, que eran las de nombrar o ternar candidatos a ser jueces, pero sí podía tomar una cantidad de las demás decisiones. Esto produjo una parálisis importante del Consejo de la Magistratura, la verdad. Lejos de lograr las decisiones hegemónicas que esperaba el kirchnerismo, lo único que logró fue paralizarlo. Porque la imposibilidad de generar consensos entre gente no tan contaminada con la política como podrían ser los abogados y los jueces, impidió que se ternaran jueces, y bueno, se llegó al absurdo de llegar a otro conflicto. Sí, ¿qué me decís, Ricky, de esta consigna o esta decisión del fallo, que es que cuestionar, nada más y nada menos que por inconstitucionalidad, por las proporciones, la composición de este Consejo, no implica la invalidez de lo actuado por ese Consejo, que en realidad tiene una composición inconstitucional. Mirá, en estos, el fallo este se inscribe en la misma tónica del fallo de la Corte que recientemente hizo lo mismo respecto de los subrogantes. Y la verdad es que está muy mal que resuelva así la justicia, porque cuando le someten a la justicia, dígame si esta norma es inconstitucional o no, debe limitarse a eso que está resolviendo, no puede decidir en este fallo qué pasa con todas las resoluciones que se dictaron antes. Ahora, es muy interesante tu postura sobre esto, porque te leí a propósito de subrogancias, cuando vos y bloque constitucional sugieren que, bueno, será lo que resolvieron esas autoridades inconstitucionales, será válido para ese caso concreto, cuanto mucho, pero no puede erigirse en criterio general para todos los otros casos. Y exactamente es eso, si alguna resolución fue tomada, tal vez esa resolución, a pesar de haber sido tomada sobre una composición que después se declaró que era inconstitucional, esa resolución en sí, al no haber sido impugnada, quedó firme y bueno, y tiene su vida jurídica propia. Pero yo no puedo con un fallo de hoy decir, todo lo anterior fue válido. Totalmente. O por lo tanto podría decir, todo lo anterior fue nulo, porque no me sometieron eso a mi juzgamiento. Claro, porque vos no tenés competencia posible sobre todo lo anterior, es como tenerla sobre todo lo futuro, o todo lo presente, no era que solo es para el caso concreto. Me parece que es una técnica judicial. Pero ahora como siempre, yo a esta hora empiezo a divagar, te tiro una pregunta, ¿no? Tiene el juez que te dice, esta autoridad es inconstitucional, ¿tiene jurisdicción, tiene facultad de decir con poder vinculante que lo que dicta alguien que es inconstitucional es válido? ¿O de la declaración de inconstitucional se tiene que seguir necesariamente como única consecuencia de la invalidez? Para mí, ni una cosa ni la otra. Cuando a este juez le traen la decisión de si esta composición del Consejo de Migratura es válida o es nula, él tiene que decir, esta composición es nula, esta ley es nula, debe cesar en sus efectos. ¿Qué pasó con los actos que se dictaron? No ha sido sometido a juzgamiento acá. Ahora, si por ejemplo, como fue el caso de Cabral, viene a decir, miren, a mí me removieron del cargo en una forma inconstitucional, nula, bueno, esa decisión de esa remoción sí podría ser juzgada. Pero no cuando vos lo que estás planteando es una declaración de inconstitucionalidad de la norma en sí. Es muy delicado plantear una declaración de inconstitucionalidad de una norma por esto que te dicen que se transforma en el gobierno de los jueces porque el juez empieza a ser legislador. Pero eso se puede hacer. Lo que no se puede es transformarse en serio el legislador y decir, miren, no solamente esta norma es inconstitucional, sino que para mí la norma tiene que ser así, lo que pasó debe solucionarse de esta o de esta o de esta otra forma, y lo que va a venir debe solucionarse de esta y de esta otra forma. Ahí sí que es una locura, transformarse a un juez en un legislador. El acto de un poder, te lo pregunto de otra manera, el acto inconstitucional de un poder, ¿no? O un poder inconstitucional, ¿es un poder de facto, por definición? ¿Qué pregunta? Porque si fuera la Constitución dice qué pasa con esos actos. Ah, sí, ya veo hacia dónde va. Al mismo lugar, por otro lado. Sí. Honestamente, no sé, habría que... Después lo pensamos. Después lo pensamos. Creo que se puede hacer construir esa teoría. Son actos que están tomándose de facto de una forma inconstitucional y hasta puede llegar a constituir en un delito. Porque si no, de facto, es solo el que llega a los palos y a veces no es así, ¿no? Sí, no, claro. Ricky, te agradezco muchísimo por la charla. Me vuelvo a sumergir en el fragor de la campaña electoral y hablamos después del 22 ya más largamente sobre estos temas, ¿vale? Bueno, dale. Hay muchísimas cosas muy urgentes y realmente este fin de semana es excepcional. Es excepcional y estamos todos muy comprometidos en eso. Absolutamente. Después te venís un día o hablamos largo por teléfono para ver qué cosas habría que atacar desde una nueva política para volver a poner las cosas en su lugar. Desde lo jurídico, leyes. ¿Qué tema? Dale. Buenísimo. Abrazo grande. Muchas gracias. Era Ricky Miura Estrada, que es presidente del Bloque Constitucional.